Ya vamos a darle la bienvenida a recibir vía telefónica a nuestro próximo invitado, Fernando Canosa, director de Conocimiento Ganadero. Bienvenido, informadísima, Fernando. Andrés y Cecilia, te saludan. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Cecilia. Un gusto poder estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, nos gusta charlar con vos, Fernando, porque, bueno, sos un hombre que estás en el tema bien adentro y, por supuesto, porque la carne llega a la mesa de todos los argentinos, o de casi todos, deberíamos decir, y queremos saber cómo está la realidad del sector, con, bueno, distintas cuestiones, ¿no? También tuvimos el paro por el tema del gasoil. Todo afecta a los sectores de la producción agropecuaria, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda lo que está señalando es así de cierto. Creo que justo ustedes hoy están en un momento especial porque acaba de estar transcurriendo, pero prácticamente terminó la parte más importante de una conferencia de prensa donde se habló sobre el tema del stock ganadero, o sea, que de alguna manera lo que les voy a comentar ahora es un poco una primicia en el sentido de que es uno de los primeros medios que lo va a poder... Ay, qué bueno, Fernando. Contanos qué decisión han tomado en esta reunión tan importante. Sí, yo creo que más que decisión ha sido una reunión informativa sobre el stock el 31 de diciembre, que había muchas controversias y muchas excedidas y venidas. Y creo que en una simple segunda protada tenemos la misma cantidad de hacienda, se mantiene estable este año con algunas vacas menos, vientres menos, pero más vaquillones, o sea, se ha rejuvenecido el rodeo y por otro lado hay unos 150.000 terneros más. Esto me parece que es importante porque de alguna... Esto es lo que veníamos sosteniendo, que ya estamos en el tema durante todo el año, algunos lo negaban, creían que había menos hacienda, esto justificaba cierre de exportaciones, en fin, lo que viene a la de estas cifras que son oficiales y que son válidas, es que hay un aumento de la producción en el sentido de que hay mayor cantidad de novillos, un aumento del peso de faena, esto viene de la mano del alto precio del maíz, pero creo que vamos por un buen camino y ojalá esto el gobierno lo sepa reconocer y de alguna manera saque el pie de encima y dé lugar a que el sector de ganado sin carne y carne pueda desplegar totalmente sus alas como para que sea visto como una de las partes y de las soluciones para el país y no como un problema como algunos lo ven. Claro, siempre, a ver, de toda la vida, sobre todo nuestra zona, el país en general, pero toda nuestra zona, Yacucho, Tandil, bueno, gran parte de la provincia de Buenos Aires, ganadera, que, a ver, han sido castigados en muchas oportunidades, que en realidad deberían poner un poco más el énfasis porque son los que traen las divisas que se necesitan para que el país salga adelante, con este cierre de exportaciones pudieron volver a ganar esos mercados que, obviamente, los agarraron Uruguay, los agarró Chile, ¿cómo está el tema de la exportación al día de hoy, Fernando? Bueno, nosotros hemos cerrado el primer trimestre del año con un 7% menos de exportaciones que el año pasado, pero lo curioso es que vos ves las cifras de Brasil y las cifras de Uruguay, Brasil y Uruguay cada vez se están exportando más, o sea, han ocupado, porque hay algo que hay que tener muy claro, el mundo cada vez necesita más alimentos, el mundo cada vez necesita más carne, los países que podemos proveer de carne, que podemos aumentar la producción solamente en el mundo, hay dos que pueden aumentar su producción que son Argentina y Brasil, el resto del mundo está al maduro si no tiene mayor capacidad de poder producir más, nos encontramos con el caso de Uruguay, un país relativamente chico pero muy eficiente en carne, que exporta cada vez más, pero ¿qué está haciendo Uruguay? Uruguay está importando carne de menor calidad o exportando parrilleros de otros países, no los comen y exportando los cortes de mayor calidad, pero esto me parece que es importante diferenciar que Argentina está perdiendo un espacio en un mundo ávido de carne. Fernando, recién hablabas del estoque ganadero y, a ver, también hay que ver cómo está la situación de los forrajes, porque bueno, hubo algún problema de sequía, pero bueno, tenemos que saber, digamos, cómo va a ser la calidad, ¿no?, de ese ganado. Bueno, sí, este tema que acabas de tocar es un tema muy importante y que me da lugar a hacer un par de comentarios. Sí. Por un lado, Argentina tiene una situación de equilibrio totalmente inestable en cuanto a la cantidad de pasto disponible y la cantidad de hacienda. El productor ganadero... ¿No sobra o no falta pasto? Falta, falta. Falta. El productor ganadero, de alguna manera, prioriza tener más hacienda porque es su defensa de la inflación y deja para una segunda etapa de hacer más pasto. Creo que hay que hacer una campaña importante, hay que generar un ambiente importante de negocio para que cada vez se haga más pasto y no tengamos problemas en cuanto al engorre de ganado, que esto se ve de alguna manera comprometido, más en años donde haya sequía, como la que ha ocurrido en el último año, bien vos señalabas. Sí. Lo otro que me gustaría comentarles es que justamente teniendo en puesta todo esto que estamos hablando, el 11 de mayo nuestra consultora hace lo que hemos llamado una picada ganadera en Tandil, el 11 de mayo ahí en la Chacra, para discutir todos estos temas referidos a las necesidades de pasto, a la producción de pasto... Ah, bueno, este es un anuncio importante, Fernando. Bueno, justamente les decía cuando empecé el programa, yo tenía dos primicias para ustedes hoy, una casual, que es el tema este del sector, que lo acaban de ver hace un ratito, y la otra es esta reunión donde con nuestra consultora el 11 de mayo vamos a estar junto con Víctor Tonelli, con mi equipo, con Mateo Poff, con gente también de Gallagher y demás, discutiendo y analizando el negocio ganadero para adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica, no sé cómo están las cosas hoy con el gobierno, este cierre que se hizo en su momento de las exportaciones, que como bien nos decías, nos fue cooptando ese mercado importantísimo que teníamos, Uruguay lo fue cooptando Brasil, nosotros nos quedamos atrás para volver a tener esos mercados, va a pasar mucho tiempo. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Porque a la vista, y ya se sabía con antelación, que esto no iba a hacer bajar el valor de la carne en la góndola. Sí, tal cual, o sea, creo que son estas medidas, a ver, el problema de la Argentina es la inflación, no es el precio de la carne, porque una semana va a ser la carne, esta semana va a ser el tomate, otra semana va a ser el limán, otra semana van a ser los autos, y así sucesivamente porque cada uno que está en diferente negocio va tratando de buscar la forma de equilibrar precios con costos. El sector agropecuario, el sector productor de alimentos, no fija ningún precio, sino que los precios los fija el mercado, en última instancia con inflación, así como aumentan los precios, los sueldos a algunos les aumentan, a otros no, y esto va generando lo que nosotros conocemos como inflación. Pero Argentina sigue siendo el país que consume más carne vacuna del mundo, junto con Uruguay, estamos entre los tres países del mundo de mayor consumo de proteína animal, junto con Australia y Estados Unidos, no tiene ningún sentido cerrar las exportaciones, porque más carne no vamos a tomar que la que hay, el problema son los bolsillos, los consumidores y no la cantidad de hacienda que hay, o sea, creo que se han tomado medidas inadecuadas, que esto ya en el pasado se han tomado igual. Sí, y no funcionó nunca. Nunca funcionó, exactamente, exactamente. Yo creo que acá lo que hay que probar es hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Nosotros podemos producir 2 millones y medio más de toneladas de carne, generar 200.000 puestos de trabajo, creo que ese es el camino que Argentina debería tomar, ¿no? Fernando, respecto a esto que también te consultábamos hace un ratito, bueno, estamos viendo que para el sector, por lo menos de los cereales, produjo algún tipo de trastorno el tema del gasoil, o darlo, digamos, en cuota aparte, ¿no? A determinado sector, ¿para la hacienda se ha complicado? ¿Cómo está hoy y qué es lo que ven en el corto plazo? Sin ninguna duda esto se ha complicado. Hoy justamente estábamos buscando camiones para hacer una carga para un cliente nuestro y es muy difícil conseguir camiones porque, digamos, los camiones están, la gente para trabajar está, pero lo que falta es combustible. Ustedes ven qué es lo que pasó la semana pasada en el mercado lineal, entró poca hacienda, subió la hacienda de consumo un 7%, subió la hacienda de exportación un 4% y esto sube no porque falte hacienda, sino que sube porque hay una logística que no se puede llevar a cabo. Entonces, esto quizás no tiene la difusión correspondiente, pero el tema del gasoil está generando problemas de abastecimiento de alimentos. O sea, que se vienen sumando a las malas decisiones políticas, se le van sumando los problemas de otros rubros que también... Sí, de coyuntura, bueno, el tema... Claro, recién estaba leyendo que el consumo de carne vacuna, el más bajo se ha dado en nuestro país en 100 años. Sí, esto puede ser circunstancial, por lo que te decía antes que también ha habido un poco menos de entrada de hacienda debido a todos estos problemas que ustedes recién citaban de problemas de gasoil, pero no hay ningún problema de producción y ningún problema de abastecimiento, digamos, de la tranquera para adentro no hay ningún problema, el problema está de la tranquera para afuera por todos estos problemas que ustedes estaban marcando, ¿no? Y ahora, ¿cuándo se juntan? ¿Cuándo se resuelve, aparte de este encuentro que nos contaste que va a ser el 11 de mayo aquí en Tandil, a modo de primicia y que te agradecemos mucho, con el gobierno, ¿cuándo se juntan para tomar alguna determinación? Mirá, yo diría, hay diálogo permanente, te diría, con el gobierno, lo que pasa es que dentro del gobierno, también el mismo gobierno, tiene quienes tiran para otro lado y quienes tiran para otro lado esto es como una punciada con la sobra, donde vos ves que de golpe tiran para un lado, van los de un lado ganando, después van los del otro lado, pero en última instancia nadie puede caminar tranquilo porque no hay políticas coherentes habiendo dos bandos dentro del mismo gobierno. Esto realmente es una situación arco complicada con un rancho que se nos está incendiando, porque con el nivel de inflación que tenemos, con el deterioro de salarios que hay, con la cantidad de pobreza que hay, realmente es todo preocupante, ¿no? Seguro. Fernando, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del ECO, estaremos atentos entonces a este evento que se va a desarrollar aquí en la ciudad del 11 de mayo. Bueno, Macanudo, muchas gracias Andrea, muchas gracias Cecilia, y disponible por ustedes cuando lo necesiten. Gracias, muy amable. Lo esperamos acá en el piso, entonces. Sí, claro, te esperamos acá en el piso. Me comprometo a estar porque además en Tandil tengo mis nietas y demás, así que... Ah, bueno, entonces estarán escuchando. Una visita extendida va a ser, seguramente. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con ustedes chicas para esa fecha. Muchas gracias. Gracias. Fernando Canosa, ingeniero agrónomo, director de conocimiento ganadero, pasó durante esta jornada por informadísimas. Informadísimas.